Vamos con las noticias. El Centro de Operaciones de Emergencias emitió este lunes alerta verde para 13 provincias ante la amenaza que representa para el país un fenómeno meteorológico que al llegar a nuestra área ya podría tener fuerza de tormenta tropical. Vamos a pasar en directo al Centro de Operaciones de Emergencias. Allí está nuestra compañera Yanela Pimentel y tiene detalles. Yanela, adelante. Así es, gracias. Muy buenas noches. Según se explicó durante todo el día del miércoles, esta tormenta que en la actualidad es un potencial ciclón tropical estará sobre el país. Las provincias para las cuales el COE emitió alerta verde son La Vega, Monseñor Noel, Sánchez Ramírez, San Pedro de Macorís, Monteplata, Atomayor, Duarte, La Romana, La Altagracia, Samaná, María Trinidad Sánchez, Atomayor y El Ceibo. En el día de hoy también la Oficina Nacional de Meteorología por una onda tropical había emitido recomendaciones para seis provincias. Toda la franja costera que va desde Punta Palenque, San Cristóbal, hasta la Ígila Saona, igual desde la Ígila Saona hasta la Valle de Manzanillo, está en un nivel de alerta verde. Ese es un paso previo a ser ya una tormenta tropical. Se espera que la noche de hoy o la madrugada ya del martes sea denominada como tormenta tropical fred. En estas demarcaciones se podrían generar inundaciones. Se espera que los acumulados de lluvia que genere esta tormenta tropical estén comprendidos entre 75 y 150 milímetros de precipitación. El COE hizo un llamado a los ciudadanos a mantenerse atentos a los boletines. Es toda la información. Ahora retorno contigo.